Hola, yo soy Matelina Ahumada y me da mucho gusto que haces este video. Pues hoy día, como dice el título, te voy a enseñar cómo hacer algodón de azúcar con máquina. Si tú no tienes la máquina, la puedes hacer con el video que te voy a dejar en la descripción. Y bueno, ya he hecho la máquina o comprada, podemos comenzar. Para eso vamos a necesitar azúcar, palos de anticucho, colorantes opcionales, un pote, una cuchara o la cuchara especial que viene con la máquina. Y por supuesto, la máquina de algodón. Si no te das cuenta, el palo de anticucho tiene una punta. Debes cortar la punta por tu propia seguridad. De esta manera. Primero, vamos a echar azúcar en el recipiente y vamos a echar cuatro gotas del colorante que quieras. En este caso yo eché cuatro rojas para que quedara color rosa. Lo revuelves con una cuchara hasta que quede completamente incorporado el colorante con el azúcar. Los colorantes los puedes comprar en mercados. Vienen tres colores y son los primarios, rojo, amarillo y azul. Atrás te van a salir cuántas gotas tienes que echar de cada una para formar los colores secundarios y terciarios. Luego, la mezcla lo echas en el orificio y prendes la máquina. Una vez que ya echaste la mezcla a la máquina, debes esperar aproximadamente tres minutos. Luego, tomas el palo de anticucho y tienes que ir de un lado a otro para primero tomar el algodón de azúcar. Luego, poco a poco, arriba del disco vas girando. Y ya tenemos nuestro algodón. Y este fue todo mi video. Si te gustó, dale like y suscríbete en la parte de abajo si quieres ver más videos como estos. Así también sabrás cuáles son mis videos más recientes. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.